Estamos en unos minutos previos al inicio del acto, chiquitito digamos, pero muy sentido para nosotros. Vamos a inaugurar, vamos a hacer descubrimiento de la placa, por primera vez el Colegio Luclavarino, colegio histórico de la ciudad, excelentísimo, y el colegio en su edificio maravilloso. Por primera vez va a tener, en los 108 años, en el aniversario, va a tener la placa puesta al frente, y va a tener dentro de esa placa un código QR a través de un convenio que hicimos con el CD Sapien, donde vamos a tener toda la historia, no solamente como instrumento histórico y artístico dentro de nuestro colegio, sino para toda la comunidad de Huelhuaychú. Eso nos enorgullece de haberlo logrado, pero a nosotros es increíble que esto haya sucedido, así que estamos muy contentos de llevarlo adelante. Creo que queda como un emblema, era lo que nos faltaba, ¿sí? Y esto surge simplemente de una mirada o de un pedido de la gente de la comunidad, algunos o gente de afuera que no sabía qué era esto, este edificio hermoso no se sabía qué era. Bueno, ahora sabemos que es la escuela secundaria número 2 en Luis Clavarino, con mucho orgullo, y que van a saber cómo es la historia, porque tiene una historia muy valiosísima. Así que, bueno, muy, pero muy contentos de haber dejado esto dentro de lo que es la comunidad educativa. Yo ingreso al año 2015, cuando esto recién comenzaba con la construcción, así que tuvimos toda la etapa, la vimos, vimos lo que era y ahora disfrutamos lo que es. Así que para nosotros, el valor histórico que tiene este colegio es, yo digo, incalculable, incalculable y maravilloso. Así que estamos, pero felicísimos, y que yo haya tenido la posibilidad de estar frente a esta institución, no hay más nada para decir, así que muy, muy, muy feliz. Se trabaja muchísimo con el sentido de pertenencia, se trabaja muchísimo. Así que es para todos. Por eso yo, esto que queda es para la comunidad nuestra, educativa, profundamente, y queda para todo el orgullo, para toda la comunidad educativa y para toda la comunidad de Huelo Huaychú. Así que para nosotros, ya le digo, es un proyecto que no teníamos pensado que iba a suceder. Y estamos más que orgullosos todos. Las dos instituciones educativas que hicimos partícipe de esto. Así que, la verdad, un gran legado. Para el día, era hoy la fecha de hacíamos un café con ser, que por el tema del tiempo lo llevamos para el día 24. Así que también estamos invitando a toda la comunidad educativa, exalumnos, todos los que quieran disfrutar de una noche de música y arte, también están invitados en el patio del colegio, que lo vamos a hacer el día 24 de noviembre de este mes, si Dios quiere.